Advertencia. La siguiente parodia contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, humor ácido, pobres referencias a la cultura pop. No es apto para menores de 13 años. Muy bien chamacos, ya se saben las reglas. Una pregunta a la vez, 30 segundos para responder, no golpes, gritos o babosadas como de qué tamaño la tiene Ringo Estar. Pero si esa yo me la seguí. Tú y todas las chismosas yoch, empiezas tu vil, ya que el amor ya te reto. ¿Comenzamos? Claro que sí, pendeja. 3, 2, 1. ¿Cuál es el segundo nombre de John Lennon? Ja, no mames Willy, ¿crees que solo los conozco por esa teoría pendeja que asegura que Paul murió y fue reemplazado por un doble canadiense? No, porque tendrías el IQ de un terraplanista y un seguidor del cuanón juntos, solo estaba calentando, así que contesta la pinche pregunta. Ja, re fácil, es Winston. Ja, 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 facilísimo, ¿en qué año se formaron los Beatles? Entre 1960 o 1962, ¿quién de los cuatro integrantes cantó yesterday? Esa se la sabe cualquiera idiota, fue Paul McCartney, dime tres nombres de tres álbumes. Rubber Zul, Sgt. Pepper's Lonely Art Club Bunny Yellow Submarine, en donde fue su primera aparición en Estados Unidos. Fue en el Ex-Sullivan Show, dime dos eventos que desencadenaron la separación del grupo. Fueron la muerte de su representante Brian Epstein y las constantes apariciones de Yoko Ono en el estudio de grabación. En donde y cuando fue su último concierto público. En la azotea de Apple Records el 30 de enero de 1969, ¿quién fue el que los introdujo a la marihuana? Fue Bob Dylan, ¿en cuántas películas participaron? Cinco, ¿cuál es el hogar de la banda? ¿Real o simbólico? Real. Liverpool, Inglaterra, ¿qué canción fue compuesta por George Harrison? While my guitar gently whips. Oigan, yo tengo una buena. ¿En qué álbum sale Let It Be? 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 ¡Gracias!